hola amigos aquí estamos de nuevo en iniciando un arvapeo como podéis ver pues me han llegado unos paquetitos y lo voy a abrir para que todos ustedes lo veáis hoy estoy vapeando crinthian napolitán este lo hice yo en en alquimia lo hice en bote de 10 mililitros que lo presenté en un en uno de mis vídeos aquí podéis ver la fecha de cuando lo he hecho y cuando se puede empezar a vapear y la verdad que que me ha encantado está muy muy rico pues vamos al lío vamos a abrir las cajitas y vamos a ver qué es lo que lo que nos ha llegado vamos a empezar por ésta estoy un poquito como sabéis estoy un poquito liciaete y todo ahora pues por eso no estoy subiendo vídeos de de algunos productos que tengo ahí porque me tiene un poquito aburrido esto de del brazo esto va lentito y me tiene un poco agobiado vamos a ver lo que ha ido llegando por aquí cositas buenas vamos a empezar como siempre os hago mira por ahí ha pasado benito como una bala este benito este gato está un poquito loco mira un detallito que me han mandado para colgar las llaves muy chulo y un un corgantito que ya está benito como loco queriendo cogerlo y ya tengo a benito ahí dándole con la zarpa a ver te veis cariño aquí está mi gatito loco ay que me lo va a tirar todo benito menudo menudo loco ay me cuesta trabajo abrir las cosas perdonadme perdonadme aquí me han llegado un par de baterías y sabéis lo que digo siempre cuando llegan baterías no cuando vienen baterías viene modo de camino pues aquí lo tenemos un super drag 3 que me ha pedido un amigo José Daniel Domínguez Ortiz aquí lo conocemos más con un sombre nombre que le dicen espero que no le moleste que le llaman el Chocapi es un fenómeno de los carnavales ese tío tiene letras a miles en esa cabeza es un fenómeno de los carnavales es número uno y aquí os voy a mostrar el cacharrete que ha venido para él aquí tengo detrás a Benito haciendo de la suya que no para él me lo pidió Silver Blue la verdad que es una pasada este color es precioso lo vamos a poner aquí que se vea su batería también me pidió una resistencia de repuesto resistencia de repuesto otro tanque el tanque me lo han aplastado la caja un poquito otro tanque de repuesto de 5 mililitros y medio como el que trae de 2 me ha pedido uno de 5 mira la caja la verdad que me la han masacado un poquito viene la caja ha tenido un accidente laboral liquidito de frío fruta liquidito de frío fruta watermelon ice esto está muy rico espero que le guste y otro watermelon ice que me ha llegado para mi amigo José Mari Campoy de autoescuela Campoy que me lo pidió y y ya me ha llegado también tengo por aquí otro liquidito Transilvania que ya se está haciendo famoso en mis videos está saliendo bastante porque es un producto que está bastante rico y a todo el que se lo recomiendo la verdad que me llama encantado de que le ha gustado mucho y ya aquí otra cosita que pedí para mí un botecito de base glicerina y propilenglicol ya viene mezclado para seguir haciendo seguir haciendo mis liquiditos me encanta hacer liquiditos pues ya está ya está todo decirte José Daniel que espero que disfrutes mucho de de este equipo tan bonito que te lleva que lo disfrutes cantidad y que y que le dé bastante uso pues aquí me despido deciros que gracias por ver mi video como siempre os digo y aquí aquí sigo con con la manita tonta que tengo eso un poquito un poquito morado pero bueno seguiremos adelante en la batalla si me animo pues os subiré esta tarde un vídeo presentando algunos de los líquidos que tengo y sí espero que sí que me anime y siga haciéndolo pues muchas gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.